Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Atrás quedaron las escenas que mostraban la abierta relación de Alex Saab con el régimen chavista, que continuó Maduro a tal punto de acreditarlo ante el régimen iraní con el fin de gestionar combustible para Venezuela, o destinarlo representante ante la Unión Africana. Tras la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde de extraditar a Alex Saab a Estados Unidos, el régimen de Maduro ha guardado silencio ante el destino que corra el empresario colombiano, quien es señalado como testaferro de Maduro y procesado en una corte federal de la Florida por presunto lavado de dinero por más de 350 millones de dólares. Tenemos interés en escucharlo, saber lo que es una persona importante para el régimen y hay que esperar para que termine el proceso. Carlos Paparón y comisionado del gobierno del presidente Juan Guaidó contra la delincuencia organizada dijo a Radio y Televisión Martí que en este momento el miedo ronda los pasillos de los despachos del régimen de Maduro. En estos momentos, para la estructura financiera que soporta Nicolás Maduro, debe llenarse de miedo al saber que más temprano que tarde la justicia les llega y que todo aquel que esté apostando a mantener la corrupción de Nicolás Maduro más temprano que tarde terminarán al igual que Saab, con una branca anaranjada y pagando cárcel. Pero el régimen de Maduro avanza en una agresiva campaña dentro de Venezuela a favor de Saab, en la que justifica la escasez de gasolina y diésel por su detención. Recientemente, diputados de la Asamblea Chavista y representantes del sector sindical de transporte entregaron un documento ante la Embajada de Nigeria en Caracas. El diplomático al Saab estaba cumpliendo una misión humanitaria iba hacia el gobierno islámico de Irán, donde estaba haciendo los acuerdos e iba a hacer los acuerdos para traer medicamentos, para traer vacunas para la prevención del COVID y protección de nuestro pueblo de Venezuela. Sin embargo, hay pruebas de una de las razones que agudizan la escasez de gasolina y diésel en Venezuela. El despacho que periódicamente hace el régimen hacia Cuba, tal y como también lo dijo en su programa semanal el diplomático estadounidense. Porque están mandando gasoil a Cuba y no están dándole a los agricultores y los transportistas el gasoil que necesitan para que funcionen los dos lados de la economía. Mira, hay suficiente gasoil en el país y ellos quieren decir que es un problema de nosotros, que nosotros estamos haciendo un bloqueo de gasoil. Entre tanto, los venezolanos que hacen frente a la grave crisis que se agudiza en Venezuela por la escasez de diésel tienen la esperanza de que con la aprobación del proyecto para financiar el acceso al mecanismo COVAX lleguen a Venezuela este mismo año unos 12 millones de vacunas AstraZeneca, cuya aplicación estaría supervisada por organismos humanitarios internacionales, a pesar de que Maduro prohibió su aplicación en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.